Hola a todos, en este video les voy a mostrar como exportar nuestro personaje de Vroid a Mixamo Mixamo es una pagina en donde se pueden descargar personajes y animaciones La idea de exportar nuestro personaje a Mixamo es que podamos ver como van a ser las animaciones dentro de Unity Para ver mejor si lo descargamos o no Lo primero que vamos a hacer es exportar el personaje, esto ya lo hemos hecho en un video anterior Pero si no sabes como hacerlo, lo voy a hacer Cuando haya cargado nos dirigimos a cámara y exportar Vamos a exportar y lo exportamos Ahora vamos a llenar los datos requeridos y le damos en OK Lo guardamos en la carpeta de CDA Vamos a la biblioteca y buscamos el archivo que exportamos Y procedemos a hacerle una copia A la copia le vamos a cambiar el nombre y que termine en .glv Nos aparece esto y le damos en sí Ahora le damos clic derecho y en editar con Paint 3D Aquí si queremos lo podemos modificar, añadiendole colores, etc. Pero como esto ya lo hicimos lo vamos a dejar así Para poder rotar el personaje le damos en vista 3D También podemos acercar, alejar y mover Bueno, pero lo que vamos a hacer es darle en menú En guardar como Y en modelo 3D Ahora lo más importante es que se guarden FBX Y ahora tenemos los 3 archivos Ahora nos dirigimos a Mixamo Pues yo ya tengo abierta la página Y le damos clic en subir personaje Y seleccionamos el personaje Es decir, el último archivo que está en FBX Y esperamos que cargue Cuando haya cargado le colocamos la orientación al personaje Con las flechas de la parte izquierda Bajamos y le damos en Next Ahora ubicamos los puntos como aparece en la imagen Y le damos en Next Listo, ya nos aparece nuestro personaje Solo tenemos que cuadrarlo y ya Yo lo voy a dejar así Y le damos en Next Nos dirigimos a las animaciones Y ya podemos ver a nuestro personaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!